Bueno, como seguramente muchos de ustedes saben, porque han tomado conocimiento, pues publicamos aquí en Mapuchito Noticias la nota de los amigos de campeones y también la conferencia de prensa que brindó Leonel Pernilla, piloto de la clase 3 del Tribunal Nacional, quien denunció que su vehículo, el auto de carrera, había recibido impactos de bala cuando esa competencia se disputó en el autódromo Ciudad de Viedma. Había cuenta de esa situación, comenzamos a buscar la opinión de las autoridades del Automoto Club Valle Inferior, hablamos con Hugo Ochoa, por supuesto, que siempre está dispuesto al diálogo, a quien le consultamos acerca de esta situación. Me dijo Ochoa que se encuentra en la ciudad de La Plata, porque allí están compitiendo este fin de semana, sus hijos, y por lo tanto se había notificado de esta situación y que le causó sorpresa lo que había denunciado Leonel Pernilla. En este sentido, vale decir que precisamente la institución del Automoto Club Valle Inferior ha emitido un comunicado de prensa, el cual se los voy a leer de manera textual. El mismo dice, Habiendo tomado conocimiento hace instantes de los graves hechos denunciados en el comunicado de la Asociación Pilotos de Automóviles de Turismo, lo que ustedes conocen como APAT, en oportunidad de desarrollarse la competición en la ciudad de Viedma, la semana próxima pasada, manifestamos nuestro más enérgico repudio a los presuntos actos de vandalismo denunciados, manteniendo desde ya la prudencia que la instancia judicial aconseja. Queremos, dice la Cámara del Automoto Club Valle Inferior, con la firma de sus dirigentes, queremos hacer llegar nuestra solidaridad a las víctimas de estos hechos intolerables en los tiempos que corren y nos ponemos a disposición de la justicia y los involucrados para aportar los elementos que sean necesarios y conducentes a un rápido esclarecimiento del lamentable suceso. Sin otro particular, los saludamos atentamente. Esto lleva la firma de Hugo Raúl Ochoa, de Eduardo Federico Bandor y de Augusto Roche. Esta es información oficial de la Cámara del Automoto Club, del Valle Inferior. Pero insisto, también este periodista habló, cruzó mensajes con Hugo Ochoa hace algunos minutos nada más, quien ratificó el comunicado de prensa, como no podía ser de otra manera, se mostró sorprendido. Y también le consultamos a Ochoa si él tenía alguna versión, algún indicio, alguna presunción de algunas situaciones que se están hablando por estas horas, tanto aquí en la comarca Patagones-Viedma, porque esto ha conmocionado al automovilismo argentino y ha impactado de lleno aquí en la comarca Viedma-Patagones, porque se trata de un presunto episodio que se dio en el autódromo Ciudad de Viedma. Y hay muchas conjeturas. Dijo Ochoa que él prefería esperar las definiciones de la justicia, aunque no desconoció que hay muchos trascendidos que dan cuenta y le ponen hasta un lugar puntual dentro de lo que este lamentable episodio tiene, cómo plantear que esta era una situación que se dio o, para hablarlo con la absoluta propiedad, se habría dado entre referentes de la propia categoría. Es decir, para que a ustedes les queden claro, algunos planteaban o decían, dejaban trascender que esto estaba ligado a los presuntos hechos de inseguridad que hoy por hoy tiene la capital provincial y que quizás dentro de ese contexto alguien quiso cometer esta locura de balear a un vehículo de competición el día de la carrera y que había cuenta de la zona donde está enclavado el autódromo de Viedma y que permitiría que alguien a la distancia pudiese perpetrar un hecho de estas características, ha trascendido y algunos consideran que es quizás la hipótesis más probable y la que ojalá la justicia logre determinar que esta sería una cuestión que se habría dado hacia adentro de la propia categoría. No podemos profundizar más en este detalle pero seguramente quienes están en el ambiente del automovilismo muchos ya le pondrán hasta nombre propio. Nosotros como somos respetuosos de las decisiones de la justicia porque desconocemos la información de manera concreta porque no estuvimos en el lugar del hecho a la hora señalada no podemos hacer tal cosa. Simplemente decimos que ante las dos hipótesis que surgían en el camino una que daba cuenta que podría haber sido algún trasnochado alguien que desde fuera del autódromo podría haber llevado adelante un hecho de estas características hay quienes indican que quizás la mayor hipótesis que se pueda barajar es que esto ocurrió con cuestiones que están vinculadas a la propia categoría. Bueno, solo resta decir que esperamos que la justicia logre determinar responsabilidades por un lado del autor material del hecho como así también si estuviese la presunción y se pudiese comprobar que hubo un autor intelectual o alguien que mandó a hacer y cometer este delito repudiable bajo todo punto de vista. Esta instancia en el automovilismo argentino como en ninguna otra actividad no se puede avalar bajo ningún punto de vista no hay nada que justifique una situación de esta naturaleza. Así que vaya también desde aquí nuestra solidaridad con todos aquellos que de una forma u otra han sido damnificados y perjudicados en torno a esta situación.